Y en la hora de ir a la misa, no funciona en mis Después de amarte con feliz Y en la hora de ir a la misa, no va a ser tu fe No me importa si arruinaríamos nuestra amistad No me importa si a ti no va a ser tu fe Que la provechura sueño her No me importa si a ti no va a ser tu fe No me importa si arruinaríamos nuestra amistad No te sito Engineering te mararás Y en la hora de ir a la mina, no puede terminar En la hora de ir a la misa, no va a ser tu fe No te perda para vivir Mi amor, como fue, que no me acercaste, era mi amiga llamar, eres mi mujer, me aceptaste, exactamente, lo que yo siempre entendí.